Hola familia, hoy vamos a preparar bizcocho de yogur con chocolate Ingrediente, un yogur griego de estas citelas Utilizaremos el vaso de yogur para las siguientes medidas Si queréis o si no, pues os lo ponéis con un peso Una medida de aceite de girasol, unos 125 mililitros Dos medidas de azúcar, unos 250 gramos Tres medidas de harina, unos 375 gramos Media medida de cacao puro o en polvo, unos 65 gramos Un sobre de 15 gramos de levadura en polvo Y tres huevos y mantequilla para utilizar para el molde Si tenéis lo que yo tengo, el líquido, lo que es el desmordeante Pues no hace falta lo que es la mantequilla Daros cuenta que el yogur, su peso es unos 125 gramos Empezamos Ponemos el yogur y una medida de aceite de girasol Vamos a mezclarlo bien En otro bol ponemos el azúcar Y los huevos Y vamos a batir Enérgicamente Hemos añadido lo que es los huevos Y El azúcar En el bol donde teníamos el yogur Y el aceite Vamos a limpiarlo bien Seguimos Bien, ahora le vamos a echar lo que es la harina Pasado por un colador Y el cacao Vamos a ver Ponemos ahora el cacao Ponemos la levadura Y vamos a mezclarlo todo muy bien Vamos a precalentar el horno Con calor arriba y abajo Es a 180 grados Mientras Que repose un poquito lo que es la masa Bien, pues El horno ya está precalentado Lo hemos puesto Yo tengo un molde muy grande Y así me vale para Para todo Me vale para pan Para Para esto Para dulce Para todo Más vale tener uno grande Que tener 4 o 5 pequeños Bien, pues Ahora lo vamos a poner A media altura Aproximadamente unos 45 minutos A 180 A 180 grados Como hemos dicho antes Cada horno es un mundo Así que Iremos probando A los 45 minutos O a los 40 minutos aproximadamente Con un palillo De pinchito O con un cuchillo Vamos Lo pinchamos Y si vemos que sale limpio Entonces que está ya en su punto Introducimos en el horno Bien familia Pues ya ha estado Los 45 minutos Y vamos He puesto He metido un palo De un palito De pinchito Y sale seco Vamos a dejarlo Unos 15 minutos Que se vaya enfriando A temperatura ambiente Familia Ya solamente falta Pues comer Espero que os haya gustado Esta receta Que aprovechen Que esto Me lo iré comiendo Poquito a poco No os preocupéis Con un cafelito Hasta luego familia Familia pues Ha salido perfectamente Ahora lo vamos a decorar Con un poquito De azúcar glass No os preocupéis 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 No os preocupéis